Radio TV punto MX presenta Lo que ellos piensan con Laura Estrada Hola que tal amigos como les va un placer saludarlos yo soy Laura Estrada y es un placer ya lo saben que siempre nos acompañan en este programa Lo que ellos piensan por supuesto es un programa pensado en los hombres pero dirigido a todo público en general Bueno estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la hermosa y bellísima ciudad de México desde el corazón de la colonia condesa Estamos ya unos cuantos días de que bueno aquí como que ya empezó la fiebre decembrina la fiebre navideña La verdad yo lo noto en el tráfico es impresionante lo que yo nunca he entendido es porque todo mundo sale al mismo tiempo Pónganse horarios al menos cuando yo no esté cuando yo no salga De verdad es terrible es terrible el tráfico aquí en la ciudad de México pero pues bueno Tómenlo con calma sean precavidos si van a comprar sus regalos háganlo todavía hay tiempo para que lo haga No a la mera hora esté ahí en las tiendas arrebatándose las cosas Y bueno este espero que que este diciembre sea algo maravilloso para ustedes Y la verdad el año se me pasó rapidísimo es impresionante de qué manera se me fue este año Yo me imagino porque lo viví la verdad al 100 la verdad muy contenta Recibí muchísimas sorpresas conocí gente nueva a mí siempre me ha gustado rodearme de gente que aporte algo a mi vida gente positiva Y la verdad me dio también muchísimo gusto poder hacer porque me costaba mucho hacer el abrir a la gente El quitarme de encima a gente nociva gente que no traía nada a mi vida Entonces la verdad me siento muy contenta porque fui muy valiente al hacerlo de una manera sutil De una manera sutil y al hacer eso obviamente sumé sumé muchísimo más a mi vida y me da muchísimo gusto Y van a decir ustedes ya me que me importa pues nada más se lo estoy platicando hombre Solo es para convivir para platicar con ustedes Oigan hay temas que usted lo sabe perfecto que ustedes saben perfecto que tocamos aquí en el programa Entrevistando a grandes personalidades vamos y cubrimos todo tipo de eventos que se generan aquí en la República Mexicana Igual también en alguna en alguna parte del mundo y que pronto ya nos vemos por allá por Orlando Que ya nos hablaron que quieren que vayamos a hacer un reportaje y bueno yo encanté la vida pronto estaremos por allá Pero el día de hoy la verdad yo estoy encantada de la vida porque este tema en lo personal Y yo me imagino que también a ustedes les ha de apasionar Los ángeles, los ángeles, hablar de los ángeles Existen o no existen, tenemos uno o no, cómo saber cómo se llaman Es verdad de esto o es solo puro choro como decimos aquí en la Ciudad de México Y para esto por supuesto para saciar todas las dudas que tengo y todas las dudas que pueden tener ustedes Por supuesto que me di a la tarea de tener a una persona que es profesional, un hombre reconocido en este tema Y en toda la extensión de la palabra y me refiero a Felipe Alonso que es cubano americano Nacido en Miami pero venezolano de corazón y bueno es un mensajero espiritual y viene a hablarnos de un tema extraordinario Que son los ángeles y permítame darle un aplauso se lo merece mi querido Felipe ¿Cómo estás? Gracias Bienvenido Gracias, gracias Qué placer de verdad tener tu invitado No, el placer es mío, de verdad que ha sido un privilegio Bueno, aparte de conocerte tan bella y hermosa que eres El estar acá en Ciudad de México ha sido para mí una maravilla conocer esta ciudad Estoy todavía sorprendido de la magnitud, del tamaño de Ciudad de México La diversidad en cuanto a arquitectura y el calor humano ¿Verdad que en eso nadie nos gana, Miguel Felipe? No, no, no Nadie nos gana en la calidez del mexicano No, y en la humildad, la educación Ay, no me digas, primera cosa que escucho así No, aprecio mucho el que el buenos días, cómo está usted, bienvenido señor Esa educación que se ve en todos los niveles es único y eso es muy hermoso y habla mucho de un pueblo ¿Dónde no lo hacen, Felipe? Mira ¿Dónde no es costumbre? Es un ejemplo, yo radico en los Estados Unidos, radico en la ciudad de Miami y se ha perdido mucho eso Inclusive cuando tú llegas a un lugar y te das los buenos días, la gente te mira de mala cara, te voltea Piensa que quieres otra cosa, que estás ligando por decirlo No, o que quieres vender algo, o te miran así como desubicado, como que este, de qué lado de la cama se levantó Y es tan bonito llegar a un lugar y dar los buenos días, aunque no conozcas a nadie, pero es el intercambiar ese positivismo Una buena sonrisa, de buenos días, buenas tardes, el abrir una puerta a una señora, ayudar a alguna persona Y eso se ha perdido mucho, allá en los Estados Unidos se ha perdido mucho Y eso es lo que yo he más apreciado de acá de Ciudad de México Que desde la persona que te vende el periódico en la esquina, hasta el restaurante o la tienda donde tú vayas O cualquier persona de cualquier género de trabajo que digamos, ya sea muy humilde o muy profesional Siempre por delante está la educación del buenos días, la cortesía Guau, qué maravilla Y eso lo apreció mucho Qué padre, qué padre que digas eso, realmente me sorprende y me da muchísimo gusto Dime por dónde has pasado para que me suceda lo mismo No, no No, no es cierto, no Somos cálidos, somos cariñosos, los mexicanos Sí Pero qué bueno, qué afortunado eres y qué suerte has tenido de tu parte con ese tipo de personas, mi querido Felipe Sí, sí Bueno, lo que sí te puedo decir de que estoy sorprendido es el tráfico Todo el mundo me hablaba y ahora lo experimento No, no De verdad que esa es abismal el tráfico Es una locura, muchas veces las distancias no son, no es el problema la distancia Sino el tráfico, el tiempo es terrible Siempre ha sido famoso a nivel internacional el tráfico en Ciudad de México y ahora puedo confirmar lo que es verdad Que sí, oye que de hecho también dicen que el que maneja aquí en la Ciudad de México puede manejar en cualquier parte del mundo También, también eso me he dado cuenta O sea, cafres sí, o sea, amables sí, pero cafres también Sí, es correcto Sí, claro Pero muy feliz de estar acá compartiendo con todos ustedes y en esta gira presentando mis libros acá ahora en la República Mexicana A través de la editorial Porrua estoy escribiendo, soy autor de temas de libros de ángeles Y en la actualidad, bueno, Porrua es mi casa editorial acá en Ciudad de México y en la República Mexicana Y tengo ahora la promoción de estos dos libros, Ángeles, Nuestros Compañeros Invisibles Y Ángeles de la Navidad, que es un libro justamente para esta temporada navideña Que habla de todo lo que... ¿Qué es este? El azul, ese mismo que tiene un diseño muy lindo Sí, eso es gracias al editor de nuestra casa editorial Un Camino de Luz, Roberto Solórzano Que es el artífice de todo el diseño y el arte de nuestros libros Y en especial de esta hermosa portada que nos transmite lo que es el misterio de la noche de Belén El nacimiento del niño Dios Y justamente de eso se trata el libro Y afortunadamente estoy acá en Ciudad de México Gracias a la editorial de la librería Porrua Que me está representando Podemos llevar estos temas y estos textos a otras personas de Latinoamérica Empezando aquí en México Maravilloso Miguel Felipe, yo tengo muchísimas dudas Yo creo que al igual de todas las personas que nos ven Porque me han escrito y me han dicho Laura, ¿es cierto esto? ¿Puede ser? Y por supuesto que tú eres el experto Vamos a platicar de este libro Pero vamos primero a un corte Si eres tan amable, me quería Gris Este, vamos a un corte Regresamos, yo le pido por favor que no le cambie Quiere saber usted si existen los ángeles ¿Qué ángeles tenemos? Si tenemos un ángel propio ¿Cómo llamarlos? ¿Cómo convocarlos? Y que nos platiques de esta maravilla de este libro ¿Te parece Felipe? Vale Vamos a un corte, no le cambie Regresamos, yo soy Laura Estrada Y estamos aquí en Lo que ellos piensan Lo que ellos piensan Continuamos No, no le cambie ¡Suscríbete al canal! Bueno, por supuesto, con un gran esfuerzo, con honestidad y con una línea editorial infranqueable, no negociable, la cual debes de seguir en tu vida a un acosto de tu trabajo. Es un lujo hablar con la verdad y decir lo que uno piensa. Es un lujo que no cualquiera se puede dar. Yo no cobro mis entrevistas, ¿eh? Se trata de averiguar por qué razón esa persona está ahí y no otra. Es algo que siempre me interesa, el poder. Me gusta mucho acercarme a los poderosos con suficiente distancia, porque el poder es seductor. ¿Quién te aporta talento? ¿Quién te aporta inteligencia? ¿Quién te aporta visión? Gente a lo mejor con la que no concuerdas. Sin embargo, respeta su forma de pensar y admira su talento y su inteligencia. Y cuando tuve la oportunidad de ser invitado por don Rogerio Azcárraga, Jaime, me decían, no te vayas, no te vayas a Radio Fórmula. Allí están locos. Don Rogerio está loco. No sabe lo que hace. Pasa el tiempo, no hice caso. Me dejé llevar por lo que intuí, lo que percibí. Y creo que es una de las pocas veces en mi vida que no me he equivocado. Yo no me manejo bajo las órdenes de nadie, sino yo trabajo con los Azcárraga, no para los Azcárraga. Yo no soy gatillero, no soy sicario de la información. Quiero decir que después de tantos años en este negocio, por supuesto, si me muriera volvería a hacer lo mismo. Y si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Estoy condenado para esta vida y las que vengan. Lo que ellos piensan. Regresamos. Qué bueno, qué bueno que continúan con nosotros. Yo soy Laura Estrada y están sintonizando lo que ellos piensan. Su programa favorito, por supuesto. Oigan, déjenme les digo una cosa. Época decembrina, tomen las cosas con calma. Yo estoy feliz de la vida con mi invitado, estoy muy relajada. Con mi querido Felipe Alfonso, que vamos a hablar del tema maravilloso, obviamente, en sus libros. Y del tema de Los Ángeles. Mi pregunta, yo creo que con esta pregunta, yo creo que nos descocemos para lo demás, mi querido Felipe. Dime. ¿Existen Los Ángeles? Sí existen. Sí existen. El hecho de que no los podamos ver, no quiere decir que no existan. O sea, es como desconocer de que no existe el aire porque no lo vemos, pero lo sentimos. Y es parte de nuestra vida. Y es más o menos lo mismo. O sea, yo hago esa comparación. Cuando las personas me preguntan que si realmente Los Ángeles existen, yo digo, respira. Entonces la gente dice, bueno, sí, yo siento el aire, pero lo ves. No, no lo veo. Y pasa igual. El hecho de que no veamos no quiere decir de que no existan. Sí existen. ¿Cómo? Digo, bueno, por supuesto que yo lo creo. Vaya, o sea, esto es un programa con todo respeto. Si usted cree, se lo aplaudo. Si no, pues también. Bien. ¿Cómo es que sabes que sí existen? Eso me encantaría saber. Sí. Esto no es un tema nuevo. Esto es un tema milenario. Desde el origen de la civilización siempre se ha hablado y hay vestigios de la existencia de seres de luz que se han manifestado para orientar o guiar ya sea a una persona, a un grupo de personas, a una humanidad. Entonces vemos en textos antiguos, muy, muy antiguos, en culturas muy antiguas, mucho más atrás que la cultura griega, la romana y la egipcia. Tendríamos que remontarnos los orígenes de la civilización, que son la sumeria, la mesopotámica y la persa. Vemos que dentro de su cultura, sobre todo en la parte de la religión, ellos siempre han hecho mención de seres divinos o seres espirituales o seres de luz que se manifiesten, que han sido parte de ese canon de creencias dentro de lo que ha sido en estas civilizaciones, como ha sido la civilización sumeria, la civilización mesopotámica y que de paso influenciaron de alguna manera las siguientes civilizaciones, como fue la egipcia, la griega, la romana y por ende nosotros en la actualidad recibimos toda esta información como herencia de las culturas occidentales que fueron la cultura griega y romana. Ok, el que tú, la verdad, o sea, ocupes tu tiempo para escribir este tipo de maravillas de libros, obviamente debes de creer, de alguna manera se han manifestado contigo para que tú digas, sin dudarlo, claro que existen, eso me parece, la verdad, me parece maravilloso, por debes de haber tenido, ¿cómo se podría llamar? Un encuentro. Un encuentro, un encuentro, ahora sí que un encuentro con tu ángel. Sí, me da pena a veces, y lo digo muy frecuentemente, a mí me da un poco de vergüenza hablar esto públicamente, pero fue lo que cambió mi vida. De hecho, deja que te digo, aquí tienes la libertad absoluta de hablar lo que tú quieras y lo tomamos con muchísimo respeto. Gracias. Y este es un programa abierto a todo tipo de temas, a todo tipo de invitados, y yo le pido por favor que si cree, qué bueno, y si no, pues escuche, escuche. Es un tema, a mí me parece sumamente interesante y no te dé pena. Sí, en un principio. Cada quien tenemos derecho a pensar y a querer en lo que queremos. En un principio, cuando empecé con este tipo de encuentro, en lo personal sí me afectó mucho, porque nunca pensé que esto pudiera ser real, que eso se pudiera realizar en un simple mortal. Para mí el concepto de los ángeles era algo sumamente religioso, que pertenecía a la iglesia, al dogma, en este caso a la Biblia, y que no iba más allá de lo que se conocía como la religión o la iglesia. Pero que un simple mortal o una persona común y corriente pudiera tener en algún momento un contacto angélico, un encuentro angélico, de verdad que no me hizo mucha gracia y no se me hizo muy fácil aceptarlo. En un principio empecé a buscar ayuda, la primera ayuda como todos. ¿Qué sentías, qué veías o cómo fue ese contacto? La luz, la luz. Esa intensidad tan brillante de energía de luz que es indescriptible, que impacta, impacta porque hay una gran diferencia entre una manifestación espiritual o de un espíritu, o de aquello que nosotros conocemos como un familiar, un amigo que murió, o un ser querido que ya pasó a otro plano y que se pueda manifestar y que tú lo reconoces, que puedes decir, así es mi abuela o es mi abuelo o es mi papá o es mi mamá o un hermano o alguien querido o un espíritu cualquiera, a una entidad de alta luz con una estructura completamente de luz. ¿Qué se siente? ¿Se siente distinto? ¿Lo percibes distinto? ¿De qué manera? Ese es el punto más importante, lo que se siente. La energía de paz y de amor es, no hay palabras, no hay palabras, es vivirlo, es sentirte, primero que estás como suspendido en el tiempo, como que el tiempo no transcurre, y segundo, esa fuerza de energía que te sostiene en una profundidad de paz y de amor celestial que no hay forma de describirlo ni de sentirlo humanamente, que es nada más que a esos niveles. Y eso, claro, a nivel de tu mente consciente, cuando lo empiezas a razonar, es imposible de comprender y entender porque como humanos nunca hemos sentido esa paz, esa protección, ese amor divino que no lo sentimos inclusive con los amores más cercanos como puede ser el amor de mamá, papá, el amor de un hermano, un ser querido. Es un amor muy diferente, es un amor muy profundo, muy sobreprotector y sobre todo una paz que se siente que el tiempo se detiene. Al momento de sentir tú esto, de percibir tú esto, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Qué sucede? Dices, ¿qué me está sucediendo? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Cómo es que tú tienes contacto? ¿Cómo es que tú puedes asegurar que es tu ángel y no un ser que ya no está, que murió, vaya? Muy interesante, sí, es verdad, como te dije en un principio, lo primero que yo busqué fue ayuda y a quién acudí, a la iglesia, fui al párroco, pedí una cita, me reuní con el padre de mi parroquia, le comenté este hecho y no fue muy abierto, más bien me recomendó que leyera unos padres nuestros, unos Ave María. Podríamos decir abiertamente, no te creyó. Exactamente. Así, hay que hablarlo tal cual, no te creyó. Me dijo que más que todo era por ciertos problemas personales que yo estaba viviendo en ese momento y que estaba un poco confundido dado a ciertas circunstancias personales muy fuertes que estaba viviendo en mi vida y que eso ya se me iba a pasar, que eso eran puras ideas mías, cosa que no me quedé conforme porque yo sentía que había algo más y eso me llevó a empezar a investigar y con el tiempo investigando y ya buscando otras fuentes de información, otras corrientes espirituales, descubro que en el mundo angélico hay una ley y que de hecho está en la Biblia que dice pide y se te dará, toca y se abrirá. Pide y se te dará, lo voy a apuntar si te escucho. Y eso está en el Evangelio, son palabras del amado Maestro Jesús y entonces esa es la primera ley del mundo de los ángeles, pide y se te dará. En esa época que yo estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida, me aferré mucho a la presencia del Arcángel Miguel por influencia de mi abuela, que ella fue la que me infundó la devoción a San Miguel Arcángel. ¿Por qué él en especial es el Arcángel? Porque mi abuela siempre me decía... Es defensor, ¿no? Es el defensor, el protector. Es el defensor del Arcángel Miguel. Y el Arcángel Miguel es el Arcángel que se conoce como el Arcángel de la protección. Es el que vemos en medio en esta imagen, ¿no? Es correcto. Ahí tenemos la representación de los siete Arcángeles, pero en el medio, el que está con el brazo elevado y una espada en alto, es el Arcángel Miguel o San Miguel Arcángel. Que realmente se le debe llamar Arcángel Miguel y retirar el San. Ok. Porque de por sí los ángeles y los arcángeles no son santos, ya de por sí ellos tienen la santidad. Es otra cosa que aprendí. Que mucha gente dice, no, que San Miguel es un santo, que San Rafael es un santo. No, no son santos. Ya por su entidad divina son seres ya santificados. Entonces, el título de San es... Ya sobra. Ya sobra. Podríamos decir. Sobra y más que todo es parte de un protocolo eclesiástico. Entonces, por eso si me oyen decir constantemente Miguel Arcángel o Arcángel Miguel... Te refieres al Ángel. Me refiero a él. Claro. Entonces, volviendo al punto, mi abuela siempre me dijo, cuando tú tengas alguna dificultad, te sientas solo, te sientas mal, sientas que tengas algún enemigo, pídele al Arcángel Miguel que te proteja. Y efectivamente, ahí cuando me la vi bien chiquita, que yo dije, uy, ahora sí necesito protección, empecé a invocarlo. ¿Fue algo muy fuerte que te pasó, Felipe? Sí, sí. Fue un momento muy difícil en mi vida. Estaba transitando por un momento bien, bien difícil en mi vida. Disculpa, ¿qué pregunta? ¿Físico, personal? Personal. Personal, personal. Si gustas contarlo, si no, no... Sí, sí, no. Estaba muy joven en aquel momento. Estaba... Hacía poco tiempo que mi padre había pasado de plano, que había fallecido. Me tocó hacerme muy joven responsable de muchas obligaciones que correspondían. Que no te correspondían. Que no me correspondían. Era parte de los negocios de mi papá. ¿Pero que asumiste? Los tuve que asumir obligatoriamente, afrontarme a empresas, abogados, banco, empleo, empleados, todo eso. Y para mí, de 21, 22 años, era como una carga muy fuerte para ese momento a la cual no estaba preparado, porque yo estaba preparado en aquella época, era para estudiar y hacer una carrera. Claro. Entonces, todo esto se me fue ajuntando y fue creando una gran presión psicológica y emocional para mí. Y claro, cuando me veo de que estoy en una etapa muy, muy difícil de mi vida, acudo por influencias de mi abuela a invocar al Arcángel Miguel, sin darme cuenta que estaba cumpliendo con la primera ley que ellos tienen, que es pide y se te dará. Y de tanto pedir ayuda, asistencia, protección, se me ocurrió pedir confirmación, porque llegó un momento que yo decía, estaré loco, yo aquí hablando solo con Ángeles. No, yo decía, definitivamente tú estás perdiendo la razón. Y llegó un momento que yo dije, mira, si esto es verdad, yo quiero una manifestación. Yo quiero que tú me pruebes o que ustedes me prueben de que ustedes realmente existen. Déjenme una señal. Y la señal fue una manifestación completamente de luz. Por favor, dime, ¿de qué manera? Se manifestó en un momento. Estabas tú en un... Solo en mi habitación. Estaba descansando. Y de pronto yo sentí que había alguien en la habitación. Y cuando giro, inmediatamente veo esta silueta de luz radiante y brillante de dos metros de altura, en la cual me quedé sin palabras y sin aliento, y literalmente sin aliento, me quedé que no podía respirar de la impresión de lo que estaba viendo, porque yo decía, esto no es normal, esto va más allá de lo que conocemos como un espíritu. Claro. Inmediatamente desapareció y me quedé impresionado en ese momento. Y después, a los días, reflexionando, analizando, y dije, ¿serán ideas mías, no serán ideas mías? Calmándome, volví otra vez a mis oraciones, a mis oraciones íntimas de mí con Dios. Pero al momento que tú dijiste, manifiéstate, ¿de alguna manera se manifestaron? ¿Qué sentiste? Ha de haber sido algo maravilloso. Primero fue impactante. Primero fue impactante. ¿Te dio miedo? Sí, me dio miedo. ¿Dijiste ahí? Sí, me dio miedo a lo desconocido. Claro. A lo desconocido da miedo. Pero lo más hermoso fue cuando en ese diálogo interno espiritual a través de la oración, yo digo, si esto es verdad, vuélvete a manifestar, pero de una forma más, que me traiga paz, me traiga... Y ahí vuelve a suceder este segundo fenómeno. Y ahí es cuando me doy cuenta de que yo no estaba loco, que era verdad. Vuelve a suceder en la misma característica. Estaba descansando, siento en mi habitación que hay alguien presente. Cuando volteo, vuelvo a ver esta silueta de luz tan radiante y brillante, más que la primera vez. Y ahí fue cuando yo empecé a dar gracias por lo que estaba viendo. Ay, qué padre. Y ya de ahí en adelante, yo pedía que por favor, si había algún mensaje que me lo transmitieran en sueño. Eso llegó para ti ante tanta turbulencia, tanto problema. ¿De qué manera te ayudó a ver las cosas distinto? ¿O realmente te solucionó los problemas que tenías? Mira, no me solucionó los problemas, pero sí me hizo sentir de que no estaba solo. Y que lo que yo rezaba u oraba a Dios era escuchado. Y eso era lo más hermoso, de sentirme protegido. Que no ibas solo en esa lucha. Que no estaba solo en el mundo. Y que ya no me sentía solo. Pero, claro, tuve muchos cambios en el momento, pero fueron cambios que eran necesarios. Y considero ahora en este tiempo. ¿Como cuáles disculpas? Empezaron a suceder muchas cosas en mi entorno que empezó a liberarse mucha desacarga. Y empecé como que a soltar muchas amarras, muchos apegos. Y a tomar las cosas como que disfrutar más la vida. Tal vez como lo que dije yo al inicio del programa, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, empecé a soltar, a abrir a la gente que no... Sí, personas que no te son favorables y que no aportan nada positivo a tu vida. Exacto. Y empiezan a aparecer personas que de alguna manera sirven como puentes o son conexiones para algo positivo. Por algo aparecido en tu vida, claro. Y lo más hermoso de esto fue cuando empezó la comunicación a nivel de sueños. Que fue una forma más calmada de poder asimilar y aceptar la realidad de este mundo que no comprendemos y entendemos pero que existe, que es el mundo de los ángeles. Y lo más hermoso es ver que en cada manifestación, en cada enseñanza hay una comprobación. Yo tenía esa potestad de aplicar mi duda como humano, de dudar y hacer como el científico, ensayo y error. Y ver de que sí, lo que yo recibía a través de sueños, a través de manifestaciones, tenía la confirmación de que ellos estaban de por medio y lo estaban realizando. Recibías mensajes, recibías... Sí, recibían. Tú decías, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo soluciono esto? ¿Para dónde voy? Derecha, izquierda, me regreso. Y aparecía. Te dormías con eso y tú despertabas ya con una solución de alguna manera. Muchas veces despertaba con la convicción de que se iba a solventar la situación, de que eso se iba a arreglar. Muchas veces sucedía que aparecían las personas correctas en mi camino. Y muchas veces, la mayoría de las veces, era que yo iba en el camino correcto para solventar o para beneficiarme de algo que yo necesitaba. Siempre ellos ponen en el camino aquello que te va a traer el bien. ¡Qué maravilloso! Siempre y cuando tú lo pidas. Y la puerta que tocar. Exacto. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante porque en esas oraciones uno dice, ¿a quién me dirijo? ¿Con quién yo voy? ¿Quién me puede ayudar? Estoy en esta situación. Y ellos te ponen a las personas correctas. Y entonces, ahí me di cuenta de que empecé a hacer uso de la primera ley, del mundo angélico. Pide y se te dará. Y se te dará. Porque los ángeles no intervienen en nuestra vida si tú no lo pides. Si tú no los llamas. Claro. Es como que si yo, tú y yo fuésemos amigos y yo me metiera en tu vida arbitrariamente sin pedirte permiso. Sin que yo te convoque o te diga. Claro. Ven, ayúdame. Entonces, ahí yo estoy violentando tu espacio. Así como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Si tú no pides la asistencia, ellos no te van a asistir. Hay ciertos momentos en nuestra vida que tenemos una asistencia directa de ellos, pero es por ley divina. Pero la mayoría del tiempo, ellos están sujetos a algo que, a una ley que nosotros tenemos que se llama la ley del libre albeldrío. Que basado en esa ley nosotros escogemos qué camino seguir por nuestra propia conciencia y evolución. Pero si tú tienes el apoyo y la ayuda de ellos, claro que el resultado va a ser mucho mejor para ti. Qué maravilla. Y eso es lo más hermoso del mundo angélico. Pedir esa sabiduría celestial, esa ayuda divina, esa ayuda celestial para llevar a cabo lo correcto en tu vida. Para llevar a cabo lo mejor, no solamente en tu vida, sino en las personas que estén en tu entorno. Tú mencionaste hace rato otra frase. Una es pide y se te dará. Y la otra cual era... Y toca, toca y se te abrirá. Toca y se te abrirá. Claro. Vamos, yo te voy a pedir un favor. Sé, tengo entendido, porque yo la verdad creo en los ángeles, la verdad, Felipe. Sí. Y esto es, con todo respeto para toda la gente que nos ve, yo sí creo. También sé que cada uno de nosotros tenemos a nuestro ángel. Es correcto. Tenemos un ángel. ¿Cómo sabemos nosotros qué ángel es el nuestro? Vamos a un corte y regresando me puedes decir si eres tan amable. ¿Cómo saber qué ángel es el nuestro? Correcto. Ya nos dijiste de qué manera convocarlo y yo creo que también lo más importante de todo esto es la fe. Es correcto. Y tú estás hablando porque lo vivís. Lo viví. Lo viviste. Es un testimonio viviente y que por algo tú te diste a la tarea de escribir los libros. Por algo yo te percibo muy a gusto, con mucha paz. Gracias. Muy contento, como ligero. Porque así es el mundo de los ángeles. Exacto. Y así... Somos nosotros los humanos que nos complicamos desde el punto... Exacto. Cuando tú te das cuenta cuán hermosa es la vida y la bendición que es vivirla, todo fluye. Así es. Y ese es el mundo de los ángeles. Todo fluye cuando tú te conectas con la fuente divina que es Dios. Así es. Qué maravilla. No le corte, no le cambie, no se pare. Ahorita regresamos. En unos segunditos regresamos para saber si tenemos un ángel y cuál es nuestro ángel y cómo saber cuál es nuestro ángel. ¿Te parece? Correcto. Muchísimas gracias, Felipe. No le cambien. Regresamos. Yo soy Laura Estrada. Lo que ellos piensan. Continuamos. Continuamos. El respeto se gana, bueno, por supuesto, con un gran esfuerzo, con honestidad y con una línea editorial. Infranqueable, no negociable, la cual debes de seguir en tu vida a un acosto de tu trabajo. Es un lujo hablar con la verdad y decir lo que uno piensa. Es un lujo que no cualquiera se puede dar. Yo no cobro mis entrevistas, ¿eh? Es decir, tratar de averiguar por qué razón esa persona está ahí y no otra. Es algo que siempre me interesa, el poder. Me gusta mucho acercarme a los poderosos con suficiente distancia, ¿eh? Porque el poder es seductor. ¿Quién te aporta talento? ¿Quién te aporta inteligencia? ¿Quién te aporta visión? Gente a lo mejor con la que no concuerdas. Sin embargo, respeta su forma de pensar y admira su talento y su inteligencia. Y cuando tuve la oportunidad de ser invitado por don Rogerio Azcárraga, Jaime, me decían, no te vayas, no te vayas a Radio Fórmula. Allí están locos. Don Rogerio está loco. No sabe lo que hace. Pasa el tiempo, no hice caso. Me dejé llevar por lo que intuí, lo que percibí. Y creo que eso es de las pocas veces en mi vida que no me he equivocado. Yo no me manejo bajo las órdenes de nadie, sino yo trabajo con los Azcárraga, no para los Azcárraga. Yo no soy gatillero, no soy sicario de la información. Quiero decir que después de tantos años en este negocio, por supuesto, si me muriera volvería a hacer lo mismo. Y si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Estoy condenado para esta vida y las que vengan. Lo que ellos piensan. Regresamos. Oigan, qué bueno que están con nosotros y qué bueno que continúan. De verdad, estoy encantada de la vida hablando con Felipe Alfonso. El tema Los Ángeles Maravillosos. Y bueno, para la gente que nos acaba de sintonizar, voy a retomar tantito lo que le pedí, por favor, que nos fuéramos a corte. Todos tenemos un ángel. ¿Cómo saber qué ángel es el nuestro? ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo pedirle? Son muchas preguntas, pobrecitos ángeles. O sea, va a decir, a ver, Lau, tranquila, con calma. Sí, sí, hay muchas técnicas que hoy en día se pueden aplicar para conocer cuál es nuestro ángel. Y a través de los años de estudio y de los años de investigación, y con todo respeto digo, más allá de la importancia de saber quién es tu ángel, la importancia es la interacción que tú puedas tener con él. Pero al menos primero hay que saber quién es. No, porque tú no has escuchado el refrán que dice que la curiosidad mata al gato. Sí. La mayoría de las personas, por curiosidad, se quedan en el nombre del ángel, pero no crean la interacción. Y entonces se pierde la labor, se pierde el trabajo. Entonces uno tiene que empezar a hablar con alguien. Es a través de la oración, a través del diálogo interno, en ese diálogo interno, con tu propio ser, en silencio, hablar con Dios, expresar de una forma positiva lo que es tu vida ante Dios, y pedir esa asistencia celestial que son tus ángeles, y hablarle directamente a tu ángel de la guarda. Y más allá de que él revele su nombre, que revele cuál es la labor o la misión que él tiene contigo, y que te ayude a llevar a cabo esa vida, a llevar a cabo en esta vida aquello a la que tú viniste. Y en la medida que vas creando ese lazo de conexión con él, ellos se van a ir manifestando y dándote respuestas a tus interrogantes. Y yo voy a saber en ese momento, entonces, el nombre. No necesariamente en ese momento, porque vuelvo al punto. La mayoría de la gente se queda con el nombre, porque ha pasado mucho. Yo quiero saber el nombre de mi ángel. Ah, sí, aquí está el nombre. ¡Ay, qué chévere! ¡Ya, qué padre! Ya hace el nombre de mi ángel. Ajá, estás trabajando con él. ¡Ay, no, yo no tengo tiempo! ¡Ay, no, yo estoy yo muy ocupada! ¡No, que los muchachos me... No, pero ¿cómo? Entonces, se pierde esa labor y esa conexión. O sea, estamos hablando de seres de una dimensión muy superior a la nuestra, de una procedencia que es completamente divina, porque son emanaciones de Dios, a diferencia de nosotros. Nosotros somos creaciones de Dios. Los ángeles son emanaciones. Así como el sol emana sus rayos, así es Dios que emana sus ángeles. Y donde está la presencia de un ángel, está la presencia de Dios. Pero sí hay algo bien interesante que doy mucho a veces en mis cursos y en mis seminarios, en mis conferencias, cuando asisto a conferencias, que más allá de saber cuál es tu ángel guardián, cuál es tu arcángel protector. Ok, los que veíamos... Ah, exactamente, los que veíamos hace un momento. ¿Cuál es el arcángel protector? ¿Cuál es tu arcángel protector? Doctor, y tú sabes por qué es importante saber, porque el ángel guardián no es compañía anónima ni sociedad anónima, ellos no actúan independientemente. Cada ángel guardián de uno va regido y dirigido por un arcángel. Eso significa que tú tienes la protección y la bendición de ese arcángel. ¿Y cómo tú reconoces cuál es tu arcángel? Esa es la pregunta. ¿Cómo reconocerlo? Por la afinidad que tú tengas con cualquiera de ellos que tú conozcas. Un ejemplo, hay personas que me dicen, yo creo en el arcángel Miguel, pero a mí me gusta más San Rafael Arcángel. Entonces ese es tuyo. Ese es lo que significa, como estábamos hablando ahora que estábamos al aire, la presencia de Rafael en tu vida. ¿Por qué? ¿Qué vienes a sanar en esta vida? ¿Qué vienes en esta vida a transformar en un aspecto positivo desde el punto de vista sanador de tu espíritu? Y aparte de eso, que Rafael tiene unas cualidades muy hermosas, porque Rafael, a través de la asistencia de otras personas, va ayudando a sanar a otros seres. Y entonces cada cual tiene una labor y una misión en esta vida. Y esa labor y esa misión que tú tengas, es la regencia y la protección de ese arcángel que te está rigiendo, te está protegiendo, te está guiando, y sobre todo, te está bendiciendo constantemente. ¡Qué maravilla! Más que, y discúlpame para concluir esto, más que el arcángel, a diferencia del ángel de la guarda, tiene más potestad divina porque un arcángel es la representación directa de Dios manifestada y personificada en ese ser llamado arcángel. Que en la antigüedad no se llamaban arcángeles, se llamaban príncipes. El término arcángel viene del griego. Cuando se traduce del hebreo al griego, es cuando aparece por primera vez el término arcángel, que significa ángel superior o ángel en rango. Porque eso es lo que es un arcángel. Porque un arcángel comanda legiones de ángeles. Cuando tú invocas a un arcángel, no solamente estás teniendo la presencia y la asistencia de ese arcángel, sino todo el ejército de ángeles que asisten. Un ejemplo. Estamos viendo. ¿Podría ser eso? Sí. Cuando yo, un ejemplo, yo trabajo mucho con el arcángel Miguel y cuando pido la asistencia del arcángel Miguel, no es solamente el arcángel Miguel, es todas las legiones de ángeles que nos están ayudando en ese momento. Y aquí lo traigo siempre en mis redes sociales. Yo te lo enseño, pero sí, perdón. Y cada arcángel tiene una potestad en el universo divino de Dios. Cada arcángel tiene una virtud. Cada arcángel tiene un don divino. Y ese arcángel, cuando tú te conectas con ese arcángel, estás recibiendo toda su bendición, toda su radiación, toda su protección. ¡Guau! Claro, lamentablemente tenemos un concepto muy limitado de los arcángeles porque en la religión se hablan de tres, que son Gabriel, Miguel y Rafael. Y aquí estamos viendo a Uriela, a Chamón... Estamos viendo los siete arcángeles, que son los siete ante el trono divino de Dios, que eso está en el libro de Tobías, cuando el arcángel Rafael se revela en su potestad como príncipe arcangélico y dice, yo soy uno de los siete ante el trono divino de Dios. Eso nos da respuesta a que ante la presencia divina o la presencia del trono divino de Dios, hay siete principales arcángeles o siete ministros. Y acá vemos en la gráfica los siete, que está en el centro Miguel. Y si vamos de izquierda a derecha, tenemos... ¿Podrías decirnos brevemente, de alguna manera, el significado de cada uno de los que estamos viendo en este momento? Iniciamos, ¿te parece, con Uriel? Uriel. Uriel es el arcángel de la paz a nivel espiritual, pero también es el arcángel de las provisiones. Es el que nos provee de todo lo que es el mundo material, pero como dice el amado Uriel, pidan riquezas espirituales porque las materiales llegan por añadidura. Eso es el amado Uriel. Después tenemos el arcángel Samuel, que es el arcángel del amor universal. No es el amor en pareja, no es el amor condicionado de que yo te quiero a ti porque tú me quieres a mí. No es el amor de contrato. Me gustó. Es verdad, no es el amor de contrato, sino el amor incondicional como se experimenta realmente de que tú no esperas nada a cambio de esa persona más que el bien y el bienestar de que esa persona sea feliz y sea próspera. Y eso es la energía de Samuel. Samuel trae la energía del amor, pero también trae la energía de la abundancia y de la opulencia y de la belleza. Por eso se le representa en un color rosado. Tenemos también el arcángel Gabriel. Gabriel. Que se le conoce en la antigüedad por los textos sagrados como el ángel de la Anunciación, en que él se le presentó a María para anunciar las buenas nuevas. Gabriel, que por cierto es muy subestimado, porque muchos no consideran a Gabriel sumamente, o sea, no lo consideran poderoso. Y es un arcángel de mucho, mucho, mucho poder. Tan poderoso como el mismo arcángel Miguel. ¡Guau! Revela una gran fuerza y una gran energía cuando él dice, aquí estoy presente y vengo en órdenes divinas. El poder que ejerce el arcángel Gabriel es sumamente poderoso y a veces está superior o igual o superior al arcángel Miguel. Y a veces mucha gente teme a esa fuerza que emana el arcángel Gabriel. Pero como que todos lo vemos muy sutil, vestido de blanco, siempre portando flores. La flor es el simbolismo de la virginidad y de la pureza. Por eso él lleva una flor. El arcángel Gabriel es el arcángel mensajero, el de la palabra, el del verbo, el que comunica. Pero es el arcángel de la ascensión, el que eleva el espíritu a Dios. Y lo vemos manifestado siempre en los grandes templos donde se hacen alabanzas y cantos. Por cierto, los cantos de alabanza, los diferentes cánticos de alabanza al Dios del universo, a nuestro Dios celestial, son vibraciones del arcángel Gabriel. En el centro tenemos al arcángel Miguel, príncipe, arcángel de arcángeles, príncipe de las huestes celestiales. A través de Miguel se rige. Y él rige y comanda todo el ejército celestial. Y es el arcángel que nos da protección, fuerza, vitalidad, energía. Es el arcángel que nos protege de cualquier carga de energía negativa. Y voy a revelar algo. Ay, por favor. Es el arcángel al cual podemos invocar para las contras o las brujerías o las hechicerías. No hay poder alguno de conjuro, amarre, brujería, que si tú invocas al arcángel Miguel, él lo disuelve inmediatamente. Le resta poder a eso. ¿Hay una oración en especial? Hay, sí, hay muchas oraciones. Una de las más poderosas es una oración que es la que está oficializada por la Iglesia Católica, donde se le invoca pidiendo que nos ayude en la batalla contra el mal. Esa es una oración sumamente poderosa. Pero les digo, cuando trabajamos con el arcángel Miguel, nos libera de toda carga de energía negativa. Nos protege. Yo he tenido muchas experiencias positivas y muchas pruebas de la presencia y del poder protector del arcángel Miguel. Por cierto, podemos invocar al arcángel Miguel para papeles, documentos, cortes, abogados, si estás en situaciones legales. Pero, ojo, siempre y cuando tengas conciencia de que tú estás correcto con la ley. De lo contrario se te puede revertir. Son milagros, ¿no? Pero si estás involucrado en una cuestión de corte, de jueces, de abogados, que necesitas la asistencia y la protección celestial, puedes acudir al arcángel Miguel para que inclusive ponga en tu camino a los defensores o a los abogados correctos. Aquí a la persona correcta. Sí. ¿De Miguel sigue...? Después de Miguel tenemos la presencia del arcángel Sathquiel. Sathquiel. Que no es un arcángel muy conocido. No. Más que todo se estudia dentro de la cábala y pertenece a otras corrientes de estudio angélicos. Es el arcángel del karma, es el arcángel de la transmutación. Se le conoce como el arcángel del juicio. Es importante porque es el que nos ayuda a hacer las transformaciones negativas de nuestro espíritu a lo positivo. Es lo que se conoce como las energías del karma. Y para los que creen en la reencarnación como yo, con todo respeto lo digo, yo sí creo en la reencarnación y lo compruebo. Existe vida antes de la vida y vida después de la vida. En la teoría de la reencarnación se habla de lo que es la ley del karma, de aquello que tú vienes arrastrando negativamente por malas acciones de vidas pasadas o de esta vida. Y entonces se acude al arcángel Sathquiel como el arcángel del perdón para liberar toda esa carga de energía negativa. Perdón que diga esto, no sé si esté bien aplicado, pero ¿qué culpa tiene uno de las vidas pasadas? ¿Por qué las tiene que cargar si no fue cosa tuya o de tus ancestros? ¿O que cargas cosas que sucedieron con tus ancestros? No necesariamente, cuando se habla de reencarnación no se habla de ancestro. Ancestro es totalmente diferente a reencarnación. No, me refiero, no, 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 pero me refiero a lo del karma, lo que estás hablando del karma. Lo del karma viene... Que pagas lo que hiciste en la vida pasada, o sea, pero ¿cómo por qué? Porque tú... Entonces, ¿para qué nací de nueva cuenta? Porque vienes justamente a superar ese aspecto negativo y el arcángel Sathquiel te ayuda a limpiar ese proceso kármico y a liberarte de ese aspecto negativo del pasado y poder trascender a un aspecto positivo en esta vida y que en vez de tener karma, tengas dharma, o sea, bendiciones. Sí, bueno, entonces, si yo morí en una vida pasada y no sé qué habré hecho, porque obvio, pues no me acuerdo... Para eso acudes al arcángel Sathquiel. Entonces, ¿nazco en este mundo y ya desde que nazco ya voy a deber lo que hice en la vida pasada? Lo traes acumulado, pero lo puedes ir superando con las... ¿Pero cómo? Con las buenas acciones. Cuando tú aplicas las buenas acciones, cuando tú permites que tu espíritu actúe con el espíritu divino de Dios basado en las buenas acciones. ¿Las buenas acciones cuáles son? El amor, la compasión, la fraternidad. O sea, no desear mal al otro, sino más bien beneficiar. Claro, eso no, eso no. Y entonces, para eso está la presencia del arcángel Sathquiel, que por cierto es un arcángel sumamente poderoso. Muchos se confunden dentro del contexto angélico, muchos confunden a Sathquiel con Miguel, porque tienen la misma presencia y el mismo poder. Es un arcángel sumamente poderoso que nos libera de los aspectos negativos que podamos traer a esta vida. Y nos ponen en el camino cosas positivas. Ok. Por eso se le llama el arcángel de la transmutación y se conoce a través de la llama violeta, el color violeta, que es el color de la transformación. Es el color de la transformación de la materia. Es correcto. Es el transformador de la materia a lo espiritual. Ok. Ese es el color violeta. Le continúa el arcángel Sathquiel, que se escribe con J. Es el arcángel de la inteligencia y del conocimiento divino. Por cierto, lo recomiendo para los que estudian mucho, los estudiantes, envolverse en una hermosa luz dorada o amarilla para que traiga sabiduría e iluminación. Es el arcángel que trae a nuestro entendimiento lo que nosotros somos como seres de luz. Porque muchas veces y la mayoría de las veces nos sentimos desconectados ante Dios y que hay una separación de que Dios está allá arriba y yo estoy aquí abajo porque yo estoy recibiendo un castigo. Él está en todas partes. Y Él está en todas partes. Hijo fiel nos ayuda a entender y comprender de que no hay separación entre Dios y yo o entre Dios y tú, sino que hay una unidad constante. Hijo fiel te ayuda en esa asistencia. Por eso se le representa con el color amarillo porque es el color de la sabiduría, de la inteligencia. Es el color que tiene que ver con todo lo que es el intelecto, la mente, la mente tanto humana como la mente universal. Y por último tenemos a mi amado, querido y mi buen amigo al cual yo amo, respeto y trabajo constantemente. Sí que es el arcángel Rafael. Rafael, nos ponemos de pie con Rafael. Sí, sí, por supuesto. Nos ponemos de pie con Rafael. Porque el arcángel Rafael es el arcángel que más asiste al género humano. Es el que más se desvive por atendernos. Es el que más se acerca a nosotros para consolarnos. Tú me dijiste que era mi ángel sin conocerme, sin preguntarte. Correcto, lo tienes muy presente. ¿Por qué lo percibes? ¿Por qué lo dices? Porque se siente la energía y la presencia del amado arcángel Rafael en tu vida. Él está ayudando a sanar muchos aspectos de tu vida. Creo que en un principio, si no más recuerdo, empezaste hablando, haciendo una apertura del programa de cómo te has ido desprendiendo. Eso es sanar. Cuando tú empiezas a desprenderte de cosas negativas de tu vida, tú estás sanando tu energía. Estás sanando tu espíritu y por ende tienes la protección y la bendición del arcángel Rafael. Y es un arcángel que, de los arcángeles es el que más, con más dulzura se acerca a nosotros los seres humanos. Es el que más nos comprende. Por eso yo le llamo al arcángel amigo, el que más presta su hombro. Sí, me encantó. El que más presta su hombro para nosotros es desahogar nuestras quejas y nuestras súplicas. Porque él no solamente cura a nivel físico, sino que sana a nivel espiritual. Nuestras emociones. Claro, la parte emocional. Porque muchas de las enfermedades que hoy en día existen por las emociones son psicosomáticas. Psicosomáticas. Son a nivel del mal pensamiento o de la mala estructura del pensamiento. De rencores, de amorturas, de rabias, de odios. Entonces, eso va generando enfermedades. Y entonces, antes de entrar en un proceso de curación, tenemos que entrar en un proceso de sanación. Mente sana en cuerpo sano. No es cuerpo sano en una mente sana, es a la inversa. Cuando tú empiezas a sanar tu concepto mental, liberándote de toda esa escoria que te está limitando, te está atrasando, te está impidiendo crecer y evolucionar como persona y como ser espiritual, entonces empiezas a sanar tu cuerpo físico. El depurar en tu vida cosas, personas, que de alguna manera te han hecho daño, no han sido positivas a lo largo de tu vida, ¿te hace ser una persona distinta, diferente, una persona mala? No. ¿Una persona egoísta? No, no. Empiezas... ¿Es bueno hablarlo o nada más abrirlos? Todo depende del nivel de conciencia de la persona. Hay personas con las cuales nunca vas a tener comprensión con ellos y sale mejor a veces apartarlos de tu camino. Abrirlos así como que... Y en este caso yo acudo al arcángel Miguel y le digo, amado Miguel, si no me corresponde mi vida y no trae nada positivo a mi evolución, te pido que por favor intervengas. Y me lo retire. Y se retiran, se desaparecen. Muchas personas, por ejemplo, dicen, es que yo no entiendo, incluso yo lo he llegado a pensar, yo no entiendo si éramos amigos, si nos llevábamos perfectos, si andábamos perfectos, ¿qué fue lo que sucedió? Al momento no lo entiendes, pero con el tiempo hasta lo agradeces. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, no sabes qué sucedió por desaparecido, en qué momento, no sé, qué le hice, nada, qué pasó, no sé. Y te quedas así de, ¿qué sucedió? Y con el tiempo dices, wow, Dios, mil gracias por algo me lo abriste. Lo más importante, Laura, en todo esto es que nunca estamos solos. Aunque estemos solos físicamente, que tú puedas estar solo en un espacio, en tu vida físicamente, puedas estar solo, espiritualmente nunca vas a estar solo, porque vas a estar acompañado. Si no estás acompañado de tus guías espirituales, que son muchos, todos nosotros tenemos guías espirituales. Tienes que estar, volvemos a la fe, tienes que estar de alguna manera, perdón si lo digo de esta manera, agarrado. Sí. De alguien, de algo. Sí, es que, mira, la fe, de por sí la palabra fe significa confianza, seguridad. Sí. Eso es lo que significa fe. Todo el mundo, pero ten fe, ten fe. Claro, ten confianza en ti mismo, por supuesto. Eso significa tener confianza, seguridad en ti mismo, de que yo lo puedo lograr y lo que yo estoy pidiendo se va a manifestar. Y si no se manifiesta como yo deseo, yo sé que mi padre, madre, creador, o Dios, o como lo quieras llamar, va a traer algo sumamente mejor que esto. Qué maravilla. Y eso es lo que debemos estar siempre conscientes, porque nosotros nacimos para el bien, nosotros no nacimos para el mal. Para el mal, claro. El mal es una condición creada de este plano. Claro. Y esa es la lucha y el combate. El mal es creado por el humano. Sí, no por lo divino. No, por supuesto. Cuando tú vas a unos estudios más profundos y a ciertas revelaciones a niveles muy ancestrales, te das cuenta que lo que conocemos como el mal es una creación de este mundo, no del mundo verdadero de Dios. Porque en el seno divino de Dios no existe el mal, existe la perfección. Así es. Y esa perfección se traduce en luz, en bienestar, en amor, en paz, en abundancia, en riqueza, en salud, en sanación. ¿Qué sucede entonces actualmente, mi querido Felipe, con la humanidad? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido con nosotros? Porque lamentablemente el género humano, la humanidad por sí misma ha ido acondicionándose a este aspecto negativo y por eso estamos surgiendo tantos seres de luz en todo el mundo, haciendo un llamado y siendo comunicadores de estos mensajes divinos, de estos mensajes celestiales que han venido por siglos a través de los grandes maestros de la historia. Desde el amado maestro Jesús, Gautama Buda, Gandhi, por ser uno de los más recientes, Krishnamurti, todos estos seres de alta luz han traído un mensaje de unidad. ¿Con quién? Con Dios. El hombre se tiene que reconciliar y unir con Dios. Con Dios. Y es ahí donde viene la salvación de la humanidad. Pero no, cada día estamos más desconectados de Dios. Desafortunadamente, sí, pero desafortunadamente eso ha sucedido por algunos que trabajan en las iglesias o en los templos, que son humanos, que de alguna manera echan a perder la fe que puede tener la gente en ellos. Porque te infunden el miedo y el miedo no es de Dios. Te infunden el miedo y hay unos que no se portan como deben de portarse. Sí, y el miedo es lo que te aleja de Dios, porque ante Dios no hay miedo. Y eso es lo que nos enseña el arcángel Miguel. No temas. ¿Cuál es la primera palabra que dice el arcángel Miguel? No temas. Toda manifestación angélica. Aquí estoy, ¿no? Ante toda manifestación angélica, y esto no es invento mío, señores, esto está comprobado en los textos sagrados, en la Biblia aparece. Ante cada manifestación angélica, la primera expresión es, no temas. El ángel Gabriel se le presenta a María. María queda sobrecogida y abrumada por la manifestación del ángel Gabriel. ¿Y cuál es la primera palabra? No temas. Porque el temor es lo que te aleja de Dios. Claro. Y el temor es lo que te lleva a... El temor te aleja de todo. Y te lleva a la oscuridad. Así es. Porque en el temor empiezas a crear toda una maquinaria de pensamiento negativo que eso alimenta la estructura del mal. Y cuando eres débil de pensamiento y de espíritu, es cuando te captas. Y empiezas a hacer cosas que no corresponden a la parte divina de Dios, y entonces caes en los bajos mundos. Desafortunadamente, por eso y por las razones que anteriormente te comenté, de que el humano de alguna manera ha echado a perder la fe que tiene el humano. En la iglesia, ¿no? En la iglesia, en el templo, en quien ellos crean. Pero lo más hermoso que el ser humano no deja de creer. Exacto. Y mira, lo comprobé recientemente y voy a compartir una anécdota acá en Ciudad de México hace pocas horas. No se ha cumplido las 24 horas de esto. Un señor que se considera completamente ateo, estudiado y confirmado por las teorías de Marx y todo lo que es el comunismo y todas las doctrinas comunistas. Y él decía que él era ateo, que él estaba convencido de que Dios no existía hasta que se le manifestó el cáncer. Y hoy en día, él dice que todos esos libros los votó, el manifiesto comunista, el manifiesto de Carlos Marx. Y dice que hoy en día está más convencido de que Dios existe y que fue Dios el que lo curó de ese cáncer del cual los médicos decían que nos iba a salvar. Y está vivo, lo acabo de conocer hace menos de 24 horas. Nada como la fe y yo creo que dijiste algo muy importante, todo lo que has dicho es muy interesante mi querido Felipe. Yo creo que el amar, yo creo que el amor mueve montañas, el amor mueve al mundo, el amor mueve a los corazones, mueve a nosotros mismos. Y yo creo que es más fácil dar amor, dar alegría, dar abrazos, dar lo positivo que hay en uno como persona. La buena vibra, dar la buena vibra. La buena vibra. Desea el bien sin mirar a quien. Exacto, cero pleitos, cero broncas, cero conflictos, eso no lleva a nada sino a tener una vida infeliz. Es correcto y vacía, es una vida vacía. Y eso es lo que nos viene a enseñar los ángeles, de que tú, cierto. De que, los ángeles, de que te están recordando de que tenemos que ir a un corte comercial. No, ya nos tenemos que ir más bien. Sí, bueno. Nos tenemos que, ay Dios mío, no me asusté, al contrario. Pero. Felipe, no sabes qué placer. No es placer mío. Créeme que ya es más de una hora. No sabes, este, podemos quedarnos a platicar muchísimo tiempo más. Mucho, mucho. Nos tenemos que ir desafortunadamente. Ha sido un placer, es un agasajo platicar contigo. Este ángeles de la Navidad, este libro que tú vienes a promocionar aquí, a nuestro país, aquí a la Ciudad de México. Dinos nada más, ¿por qué los ángeles de la Navidad? Brevemente. Porque esta es la época del año donde hay mayor manifestación de ángeles y donde los milagros se hacen realidad. No temas a conectarte con esa fuente divina de amor que es la Navidad, que es lo que simboliza realmente la Navidad, el nacimiento de Dios en cada uno de nosotros. Y acá en este libro lo hablo. Vuelvo y repito, lo pueden conseguir en las librerías por Rúa acá en la República Mexicana. También en el DF, en todas las librerías por Rúa, ya está a la venta. Y voy a estar en Guadalajara, en la Feria del Libro, presentando mi libro en la Feria del Libro en Guadalajara. Así que muchísimas gracias. Gracias por sintonizarnos, por su apoyo. Y que Dios los bendiga y que tenga una Navidad llena de mucha luz. Dios, paz y amor y armonía. Ay, qué padre. Por supuesto que así será. ¿Algún teléfono, algo que tengas que puedas dar? Sí, me pueden seguir por las redes sociales. Los invito a que me sigan por Facebook en Felipe Alfonso Contacto Celestial. Es bien sencillo. Celestial. Felipe Alfonso Contacto Celestial. Ese es mi blog. Ahí me pueden encontrar. Podemos interactuar, intercambiar conocimientos y adquirir mayor información del mundo angélico. Porque ahí es donde yo posteo todas mis notas y todos mis escritos. Y es una manera de llevarles a ustedes esta hermosa, no solamente enseñanza, sino estos hermosos mensajes que los seres celestiales nos traen diariamente y constantemente. De que somos seres de luz, viviendo una experiencia humana. Que provenimos de una fuente divina llamado Dios. Y que está en nosotros y en cada uno de nosotros. Y que debemos honrarlo y bendecirlo diariamente. Porque la vida es una bendición y es un don divino al cual deberemos de disfrutar constantemente. Gracias. Lo que ellos piensan Con Laura Estrada Radio TV. 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 Radio TV.